¡Suscríbete al canal! Ah, vale, vale. ¿Te quieres quedar? ¿Que lo ves? Sí, va, va. Venga, vamos. Muy buenos chicos y chicas del Centro Deportivo Espartales, de Alcalá, de Madrid y del mundo entero. Espero que estéis todos bien, que os vaya bien la cuarentena y aquí seguimos para seguir enrollándoos, enganchándoos y que sigáis aprendiendo. El objetivo ahora es el entrenamiento, una rutina de entrenamiento de deltoides, todo el deltoides. Ok, vamos a hacer ejercicios para trabajar todo el deltoides. Va a ser un ejercicio más tranquilo en cuanto a la dinámica, pero muy intenso si lo hacéis bien. He elegido algunas cosillas que tenéis que tener para realizar este entrenamiento. Una mochila, sí, esto es un petate, me da igual lo que tengáis. Y dentro, dentro, he metido leche, ¿vale? Hay leche, en función del peso, pues voy metiendo más litros, ¿vale? Yo he metido cuatro. Y necesitamos una silla, que vamos a utilizar, y también necesitamos una puerta que tenga marco, ¿sí? Que pueda salirme un poquito, una puerta que no esté cerrada, ¿vale? Una puerta en la que pueda ir hacia atrás y hacia adelante. Perfecto, con todo eso, vamos a comenzar, dividimos, calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. Para calentar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Movilidad articular, un poquito, ¿sí? Arriba y abajo, haces cortitos, arriba, flexo-extensión de la articulación del hombro. Eso es un poquito, también, desde aquí, movimiento de abducción. Genial, y cuando ya llevas un ratito, vamos a calentar en la pared, ¿sí? Aquí, apartamos un poquito la silla, corta la metrada, y desde ahí, manos un poquito más anchas que la anchura de tus hombros, te inclinas un poquito hacia adelante y dejas caer el peso de tu cuerpo hacia la pared y empujas ligeramente. Fíjate que yo no estoy dando todo el rango, lo estoy haciendo fácil, tampoco estoy dejando caer en exceso mi peso. Estoy hacia adelante e intento llevar mis brazos a 90 grados. Mis codos a 90. La posición que sea en la cadera, poco a poco progresivo, puedes ir bajando un poquito más, para dar un poquito más de intensidad, desde la cadera, intenta los 90 grados. Cuando lleves unos cuantos, lo vas a referir, un poquito en los hombros, y ya estaremos preparados para comenzar la rutina. Vamos con la parte principal. En el primer ejercicio, haríamos unos preses unilaterales en el marco de la puerta. Parecido al mismo ejercicio que hemos hecho, apoyaríamos solo, en este caso apoyaríamos solo una mano. Desde aquí, tienes que dejarte caer hacia adelante y atrás. Mira que hay un momento en que ni me vas a ver la cabeza. Eso es, te puedes pegar un poquito más, inclínate y busca el trabajo del deltoides. Intenta aproximarte lo máximo al marco de la puerta. Intenta que el codo llegue a tocar tu torso, que se acerque mucho. Mira, mi codo está pelado. Para dar el máximo recorrido, haríamos repeticiones con este y repeticiones con este. Haríamos 16. Yo te lo estoy mostrando, ¿vale? Igual, me acercaría y yo le intento. Intento inclinarme y desde ahí dar recorrido, ¿eh? Voy poco a poco adaptando un poquito la posición para encontrar la parte en la que más refiero el trabajo de mis hombros. Me voy adaptando, progresivo. Ejercicio intenso, ¿eh? Ejercicio intenso. Ok, esto serían 4 series de 16 repeticiones con descanso de un minuto. Descanso es un minutito y pasaremos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio va a estar compuesto de una biserie. Vamos a hacer el primer ejercicio, elevaciones en abanico, a una mano y luego lo haremos con la otra, siempre trabajamos de forma simétrica. Y tienes una isometría, que va a ser una isometría debido a que la carga que vas a mover no puedes superarla. Entonces, para empezar, cogerías y realizarías el abanico. El abanico significa, coger la mochila y empezar en una elevación lateral, son 16 repes, 8. Para ir cerrando, vas cerrando, 5, 6, 7 y la última frontal total. Y desde aquí voy abriendo 8, 7, progresivamente abro 6. Mi espalda está recta, solo estoy ejerciendo el movimiento de la elevación. Que poco a poco ya voy lateralizando, lateralizando. Haría lo mismo con el otro brazo. Tres series a 16. Luego me iría a la pared para realizar el segundo ejercicio. Que van seguidos, recuerda, mi serie. Colocaría mi brazo, ligeramente despegado del cuerpo. Y desde aquí intentaría levantarlo. Intentaría hacer este movimiento de una elevación lateral, pero con una pared. Y hago el esfuerzo durante 30 segundos. Aprieto. Aprieto como si quisiese mover la pared. Con fuerza, con fuerza. Lógicamente no voy a desplazar la pared, pero el movimiento lo estoy realizando y lo estoy sintiendo en el hombro. Porque estoy ejecutando el mismo movimiento de elevación lateral. Desde aquí estoy ejerciendo mucha fuerza. Igual, lo haría con esta. Y luego cambiaría. Y otros 30 segunditos. Ejerciendo fuerza contra la pared. Y eso sería una serie. De descanso, 30 segundos. Haría la primera. Y luego la segunda. Una vez finalizado, iríamos a por otra Biserie. Me gusta el entrenamiento en Biserie. Y como estamos en casa, y quizás las cargas que podemos utilizar para mover no son excesivas. Tenemos que jugar con cientos parámetros para darle intensidad. Y uno de ellos, uno de esos parámetros son el número de repeticiones. Tienen que ser repeticiones altas. Puesto que no tenemos un peso en el que se adapte a nuestra fuerza seguramente para trabajar a intensidades más bajas. A repeticiones más bajas. El tercer ejercicio va a ser también otra Biserie. Vamos a necesitar la mochila. Cogemos la mochila para hacer una elevación frontal simultánea. Con dos manos. Y vamos a aguantar 3 segunditos la isometría arriba. Esta es una isometría con una carga que nosotros podemos mover, pero la vamos a aguantar arriba. Vamos a subir. 1, 2 y 3. Y abajo. Arriba. Aguantando. 1, 2 y 3. Mira como forma la perpendicular. Ahí, con los brazos a 90 grados. Eso es. 16 veces también. Y seguido, vamos a por la Biserie del trabajo de pájaro posterior en pared. Igual van a ser 30 segundos con una carga que yo no puedo mover. Voy a poner los brazos en cruz. Voy a apoyarme en la pared. En este caso me agacho un poquito para acabar al cuadro. Si, adáptate al espacio que tienes. Y desde aquí intento cerrar mis brazos. Intento hacer este movimiento hacia atrás. ¿Ok? Para trabajar el deltoides posterior. Y desde aquí, atrás. Igual, ejerzo fuerza. Yo quiero cerrar mis brazos para atrás. Es muy importante que el codo y el hombro estén alineados. Ahí, 30 segundos. 30 segundos aguantando. Duro, duro, fuerte. Y descansaría. Repetiría esta secuencia dos veces más. Porque hemos dicho que son tres. De descanso, cuando ya haya terminado aquí, son 30 segundos. Estaría 30 segundos descansando. Y volvería de nuevo a elevaciones frontales simultáneas. Con el trabajo de isometría en pared. Y por último, cuarto, que será otra Biserie. Las Biserie las estoy utilizando como otra manera de dar intensidad. Y acortar también los tiempos de rutina en casa. ¿Vale? Para que la rutina sea un poquito más rápida. Tenemos los pájaros. Que necesitamos... Aquí... La leche. La leche ya... Fuera. Sola. Sin la mochila. Vamos a utilizar la silla. Y desde aquí... El primer ejercicio de la Biserie. ¿Qué pasa, Prada? No te puedo coger ahora. Estoy entrenando duro. Desde aquí, arriba. Igual, codos alineados. Con un segundito de descanso. Uno. Y bajo. Un segundo y sometería arriba. Dos. Ahí está. Tres. Mi cuerpo está rectito. El pecho arriba. O si quieres, puedes venirte abajo. Lo que no importa son tus hombros. Ahí está. Te doy con la leche, Prada. Arriba. Y aguantando. Harías dieciséis. Y volverías al marco de la puerta. Pero, en este momento, lo que harías sería el primer ejercicio simultáneo. Con ambas. Y aquí, al ser el último ejercicio, te puedes inclinar mucho. Y búscalo. Totalmente. Máximo recorrido. Ejercicio intenso, ¿eh? Deja caer el peso de tu cuerpo hacia adelante. Con una flexión de tronco. Intentando llegar a los 90 grados de flexión de tu tronco. Cuanto más te acerques, ya te digo que en este ejercicio te tienes que ir adaptando progresivamente para encontrar el máximo recorrido. Dieciséis. Descansarías de nuevo. Treinta segunditos. Y repetirías. Una vez que hemos terminado este ejercicio, habría finalizado tu entrenamiento. Y ahora, si eres partidario de estirar, eres partidario o mantienes la filosofía de que hay que estirar después del entrenamiento, Estiramos. Y luego, estiramos. Iríamos aquí. Unos segunditos. Y cambiaríamos. Y luego nos engancharíamos por detrás. Y desde aquí, fuerza hacia atrás. Aguantando unos diez, quince segunditos. Relajando. Y volviendo. Tres veces. Tres veces. De diez, quince. Y tres veces. Y después de esto, poca cosa más por mi parte. Compártelo mucho. Cualquier sugerencia o duda. Caja de comentarios. O tienes mi insta, me puedes escribir por privado. Y me puedes preguntar cualquier cosa que quieras. Estamos aquí para ti. Mucho ánimo. Recorre todo nuestro canal de YouTube que está lleno de buena información. Y aquí seguimos. Volveremos dentro de poco con más vídeos. Adiós.